Hola amigos, hoy tenemos a Hugo, es nuestro pichoncito de Torcaz de unos 10 días de vida, lo vamos a usar como actor para iros contando las etapas del rescate a la liberación de un pichoncito, sea de paloma bravía, Torcaz, Tortola, Zurita, para que sabáis cuando recogéis un pichón en qué punto estáis, cuántos queda y qué etapas tenéis que realizar adecuadamente. Bueno, primera consideración, no nos olvidemos que pichón caído, pichón recogido, no como en otras especies de aves. Sí, porque son nidícolas, es decir, salen del nido preparados para estar en la vida moderna con sus padres, volar perfectamente, es decir, pichón en el suelo, es que algo no va bien. Bien, entonces empezamos, tenemos dos días fundamentales, el del rescate, que es el día 0, en el que le vamos a rescatar, que vamos a instalarlo adecuadamente, buscar qué alimentación es la adecuada para su edad, ir al veterinario y conseguir más información al respecto. Luego, el otro día muy fundamental, evidentemente, es el día D de la liberación. Entonces, entre medias vamos a tener cuatro etapas, la etapa nido, la etapa de emancipación, la tercera etapa de entrenamiento o preliberación y la cuarta etapa de liberación. Veamos de qué van un poco cada etapa y cuánto es la edad que debería tener el pichón. La etapa nido comprende desde el primer día de vida del pichón hasta las seis semanas de vida del pichón. En este tiempo necesitamos simplemente un transportín de tamaño mediano o pequeño, donde va a estar en modo nido, esto es dormir y comer. Va a ser alimentado de manera manual, puesto que no come solo y vamos a ir vigilando sus deposiciones, vaciado de buche, etc., como sabéis en el resto de vídeos, de que todo va bien y va creciendo cada día. La siguiente etapa, la etapa dos, es cuando aprende a comer solo y empieza la emancipación. Esta es lo que abarcaría desde la quinta semana de vida del pichón a la octava semana de vida del pichón. Hay unos pichones que comen antes solos que otros, hay algunos que pueden comer a la tercera semana de vida y otros se pueden retrasar. Durante esta etapa, que ya van comiendo solos, vamos a ampliarles el espacio. Por ejemplo, ya podrían tener un transportín muy grande, un jaulón de perro o incluso una habitación, puesto que ya comen solos. Una vez que llegamos a la octava semana de vida y comen solos y están sanos, vamos a pasar a la tercera etapa, que es la etapa de entrenamiento o preliberación. Aquí vamos a conseguir un espacio lo más grande posible, hacer posible un voladero de preliberación con otros de su especie o una habitación, si no disponemos de este voladero, en el que el pichón, que va a pasar a ser juvenil, va a empezar a desarrollar musculatura y fortaleza para su cuerpo y a desarrollar también su mente. En todas estas etapas anteriores es muy importante que manipulemos lo menos posible al pichón para que no se impronte, es decir, no se humanice y sea más fácil su liberación. Entonces, es fundamental no improntarlos, no humanizarlos, puesto que se van a poder deshumanizar, puesto que las palomas se deshumanizan, eso nos va a llevar a un esfuerzo adicional. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no tratarles como a muñecos, simplemente higiene, alimentación y poco más. Que no vean a personas y, evidentemente, tampoco se pueden acostumbrar a gatos, perros y otras mascotas que luego, cuando estén en libertad, no van a ser amigos suyos. Bien, una vez que estamos en esta etapa, va a durar desde la octava semana de vida del pichón a la doceava semana de vida, es decir, hasta el tercer mes de vida. Como el pichón es huérfano, nos interesa que supere esta etapa de aprender a comer solo y entrenamiento, que pasaría en la calle, pero con sus padres, que es la etapa más peligrosa de cara a su supervivencia. Tiene el sistema inmune muy poco desarrollado, están muy despistados, tienen muy poca musculatura, no encuentran comida, entonces por eso vamos a estar hasta el tercer mes de vida en un voladero para aumentar sus prioridades de éxito. Y vamos a pasar después a la etapa de liberación. Estas son las dos últimas semanas que va a pasar en el voladero o en la habitación que hayamos conseguido para que entrene y va a comprender, por tanto, desde la doceava semana hasta la dieciséisava semana. En estos días, si no hemos vacunado, es el momento en el que vacunemos y anillemos, hemos podido vacunar en la anterior etapa también, vamos a seleccionar el parque adecuado para el día de la liberación, que tiene que contar con palomas sanas, recursos alimenticios y una fuente de agua accesible para las aves. Siempre vamos a liberar, como habéis visto en los vídeos, bajo arbolado y al ser posible vamos a adaptar a los pichones al parque que hemos escogido con varias visitas de adaptación, que podéis ver en los vídeos de liberación. Y esas visitas las haremos entre la doceava y la dieciséisava semana de vida. Nos damos dos semanas en la última etapa para prepararnos para ese día de liberación. Si no tuviéramos un voladero, toda la etapa de entrenamiento, pre-liberación y de liberación la haremos, por ejemplo, tardes y tardes no, o todas las tardes, dos horas sueltos en la terraza mientras muscula a la par que vamos haciendo visitas al parque según se acerca el día D. Y entonces, ¿qué pasa si encontramos un pichoncito? Lo que ha sido posible, vamos ahora, que como tenemos las redes sociales y todo es mucho más fácil, buscar nosotros, que también este huérfano, que suele haber varios en la misma ubicación o cercana, para que siempre es mejor que haya dos, tres, cuatro pichones haciendo las etapas a la par que un solo pichoncito, puesto que así socializan, no se humanizan y luego se pueden ser liberados en grupo. Entonces tenemos que elegir un parque adecuado con muchas palomas, bravías y a ser posible también torcaces o de la especie si no es bravía, pero siempre las reclamaremos el día de la suelta con comida. Y una cosa súper importante, nunca liberaremos zonas de captura urbana, es decir, las zonas más céntricas y que además hay muchos coches, ahí el ayuntamiento suele capturar y matar de manera ilícita, pero además viene una vida muy estresante y de pocos recursos las aves que viven ahí. Pero tampoco vamos a liberar en el campo, que es muy difícil que los pichones encuentren bandadas, se encuentren agua y demás. Vamos a liberar en entorno periurbano, es decir, parques amplios, periurbanos es lo más adecuado para todas las especies. Entonces, ya llega el día D, ya hemos bajado dos, tres, cuatro o cinco veces al parque, cuando estamos haciendo esta etapa de liberación, que el animal está solapando la de entrenamiento y la de liberación, que es llevarla al parque para que se adapte, ¿por qué hay que bajarle al parque? Le vamos a bajar al parque en un transportín cerrado, nunca lo abrimos, hasta el día de la liberación y le dejamos observar a través de la puerta. ¿Para qué le tenemos que bajar al parque así? Para que él, mientras nos vamos leyendo un libro media hora, nosotros vamos a echar comida, van a bajar las palomas rabías a comer y él va a ir viendo los ruidos del parque, la dinámica del parque, cómo comen las palomas, a dónde se suben, qué hacen y no se va a asustar, porque un animal que lleva tres meses cerrados en una casa, cuando tú le sueltas asusta hasta del aire, entonces necesita hacer el parque propio e ir cogiendo ganas para ese gran día, que es el día de la liberación. Entonces recopilamos, tenemos la etapa nido, que dura un mes y medio, la etapa emancipación, que es cuando aprende a comer solo, que es durante la quinta y la octava semana, ahí recordar la alimentación lo más variada posible, la siguiente etapa, la tercera, es la preliberación, donde va a desarrollar cuerpo y mente, va a adaptarse también a la climatología, ser posible, lluvia, calor, hombre, siempre algo de protección, pero que sea un voladero, no un palomar, y luego finalmente vamos a tener la etapa de liberación, que son las dos últimas dos semanas, donde la vamos a programar hasta que llegamos al día de la liberación. Entonces, el día de la liberación es súper importante echar mucha comida, trigo, arroz, bistura de palomas o canarios y demás, para que bajen palomas, nos pondremos como a 7-10 metros de donde hemos reclamado para que bajen las palomas, bajo arbolado, y tras 10 minutitos, nuestro pichón ya juvenil está observando, abriremos el transportín que hará el pichón, o se mete en la bandada a desayunar, que siempre lo haremos a primera hora de la mañana, por ejemplo, un sábado o un domingo, o se subirá a los árboles. Si se suben los árboles va a tener todo el día para observar a las palomas, irse con ellas y demás, lo que pretendemos que no se salga del parque, porque en una calle hostil, donde no hay agua, comida, ni palomas, y todo es tráfico y perros y personas, ese animal no va a sobrevivir ni dos días. Sin embargo, en el parque tiene ya muchas garantías de sobrevivir a esa primera semana, que va a ser muy crítica, y luego ya pues seguir con su proceso. Entonces, en torno a los tres meses ya hemos pasado el pico de muerte de lo que sería en torno al 70% de los pichones cuando bajan del nido, y tiene muchas probabilidades que se ha haber quedado huérfano de sobrevivir, puesto que es fuerte físicamente, fuerte mentalmente, encima está vacunado de la paramixovirus, y va a tener muchas, muchas opciones de sobrevivir. Bueno, una nota importante, no vacunar o anillar no es impedimento para hacer todas las etapas del rescate de la libertad correctamente. Si no podemos vacunar de paramixovirosis o anillar no es indispensable, eso no quita que pueda hacerlo todas las etapas. También lo mismo como si no tenemos voladero. Si no tenemos un voladero de preliberación, podemos hacer tanto una adaptación de un cuarto, ese último mes y pico, o soltarle a ratos en la cocina, como todos podemos hacer, sacando nuestros perros, nuestros gatos y demás. Va a ser un esfuerzo de un mes, mes y medio de entrenamiento y preparación que le va a repercutir en una vida de 15 o 20 años en la calle, si es que le pudiera ir así de bien. Entonces hemos recordado que se pueden juntar bebés para evitar la impronta y para el mejor desarrollo. Y luego, bueno, que le podemos entrenar tanto en un voladero como suelto por casa, o, bueno, suelto por casa suele ser complicado, o en una estancia, o a ratos en la cocina donde podamos. ¿Y por qué hay que liberarlos entre tercer y cuarto mes en todas las cosas? Es porque no es lo mismo cuando tú eres un pichón de paloma de la vía o de otro tipo de columba, y estás con tu familia y tus padres desde el principio que cuando eres huérfano y no sabes nada de la vida. Liberarle muy joven es perjudicial, al igual que liberar una paloma con ocho meses o un año tampoco es viable. Ni nos podemos quedar cortos, ni que se le pase el arroz como el que dice. Si una paloma pasa de muchos meses en casa, se convierte en una mascota y esa mascota no puede ser liberada o se queda en casa o se va a un voladero de un santuario. Entonces, ya hemos pasado de rescate, la etapa nido, cuando empieza a comer solo, la etapa de emancipación, la de entrenamiento preliberación, la de la liberación con adaptaciones al parque y el día D. Un matiz importante para torcaces, por ejemplo, que son especialmente silvestres, como Hugo, si la torcaza es muy salvaje y detectamos que la etapa de entrenamiento preliberación el animal se dañaría, por ejemplo, en un cuarto, compraríamos un transportín muy grande de tela, porque si no vamos a tener un voladero o un entrenamiento seguro, es mejor que se vaya saltándose la etapa de adaptación en el parque y la etapa de suelta, pero necesitaríamos un tamaño mínimo de transportín gigante para que entrenara y musculara y se iría, por ejemplo, a las 10 semanas de vida directo. En el caso de las torcaces, porque pueden dañarse la etapa de entrenamiento, tanto el plumaje como físicamente. ¿Qué más tendríamos? Pues los perros, las torcaces son reflejos. Sí, además las torcaces, otro matiz que hay que tener muy importante es que cuando son juveniles son animales con una energía más baja y reaccionan más despacio, entonces vamos a librarlas. Tienen mucha potencia, pero una capacidad de reacción más baja que las bebidas y las tórtolas y los zuritos, así que vamos a librarlas en un parque sin perros. Es imprescindible que no haya perros, como pueda ser el parque de la Rosaleda de Madrid, la zona cerrada, que es donde no pueden entrar perros, bajo arbolado para que suba un árbol, porque esos primeros días lo coge un perro en 10 segundos, pese a que ya tenga una cierta edad. Y qué más, recordad que tenemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, un montón de vídeos de todas las etapas para saber cómo alimentar desde que es un bebé o en la siguiente etapa cuando empiezan a comer solos y cómo ir adaptando a nuestro pichón y que aunque parezca un esfuerzo muy grande de rescatar la libertad, puede llevarnos como mucho tres meses, tres meses y medio y el animal puede vivir hasta 15, 20 años en libertad. Merece la pena, podemos ir disfrutando cada etapa. Ya haremos uno propio de la liberación pero evidentemente los meses que hace, menos cuatro grados, hay que replantearse cuándo se va a liberar, pero ya haremos uno en concreto de esa fase que necesita su propio vídeo para los matices. Tenemos a este, la tapa nido, que está solito porque tiene coxidios, está aislado y aquí tiene que estar hasta la siguiente etapa y de momento sin hermanitos. Bueno, eso habrá que arreglarlo. Hola amigos, por ejemplo, aquí tenemos cuatro palomas rabías que están ya en la etapa de emancipación comiendo solitas. Aquí van a estar en este transportín donde pueden estirarse un poquito luego pasan a un transportín más grande cuando pasemos a la etapa de entrenamiento y bueno, este sería un ejemplo de cómo las podemos tener en la etapa número 2. Aquí tenemos en la etapa también número 2 de aprendiendo a comer solitos a tres palomas duritas. Pronto pasarán también a su vez a un transportín más grande y si no podemos habilitar el voladero que por ejemplo ahora están obras les dejaremos entrenar a ratos en la cocina. Aquí tenemos a estos cuatro mocitos acaban de justo pasar de la etapa nido a la etapa de empezamos a comer solitos alguno todavía no come solito y aquí están luego van a pasar a un transportín más grande para poder ir entrenando no vamos a ir quemando etapas porque tienen que crecer mental y físicamente y de momento aprendiendo a comer solitos se hallan. Y aquí por ejemplo tendríamos a dos mozos que ya están en la tercera etapa y ya les vamos dejando por la tarde salir a entrenar ya son más mayores a la cocina están ganando musculatura ni independencia absoluta no tienen ya ningún apego a las personas y eso que han sido eran muy chiquitos cuando llegaron y estarían en la fase 3. Muy bien. Luego faltaría la fase 4 de adaptación al parque mientras seguimos entrenando. ¡Gracias! Gracias.